Bienvenidos a donde está Chur este fin de semana del 19 de junio con The Wild Gamer Soy The Wild Gamer y Chur, Stanio Ahora vais a ver la localización exacta, si es que sois de New Light y no sabéis donde está El mapa está en la cicatriz del gigante, aquí en esta esquina de aquí, si es que quiere cargar el mapa Fantástico, aquí lo encontraréis, vale Y vamos a ver lo que nos ha traído este fin de semana Por cierto, enseguida os comento cual es el mapa de las pruebas Me lo están confirmando por ahí, vale, pero mientras tanto, recomendaciones Y por cierto, os recomiendo antes que nada que veáis el vídeo que os he subido ahora En plan hace una o dos horas, sobre el rescate de Rasputin Super mega ciber ultra importante, interesante Habla sobre el posible rescate del cuerpo exo de Rasputin Sobre el evento final de temporada, muchas cosas interesantes, no voy a spoilear más En fin, esta semana tenemos a Escarlata, muy recomendado La Sombra del Dragón, no tan recomendado Esquiva MK44, no tan recomendado, pero con lore interesante Y protocolo de Estrella Ignea, y de hecho, hace poco hablábamos del lore de estas gotas Y protocolo de Estrella Ignea En el vídeo del árbol de las semillas de las plateadas Tenéis que checar ese vídeo también En fin, empezando con Escarlata Haceos con él, vale, es que es muy buena arma Tiene arma prohibida que hace que dispara una ráfaga de tres proyectiles Siendo un cañón de mano, también tiene remedio cruel Que hace que las bajas con este arma curen a quien la empuña Y las bajas de precisión también recargan el cargador Y ahora no recuerdo que otra ventaja como oculta tenía, pero en general muy buen arma Tanto para PvE como para PvP Luego tenemos la Sombra del Dragón para Cazador Con cota de espectrometal Que hace que Esquiva recargue todas las armas Y aumente la velocidad tanto del movimiento Como del manejo durante un breve periodo de tiempo Bastante notable, aunque no de mis favoritos Si os digo la verdad Luego tenemos Esquiva MK44 para Titán Con En serio, ten cuidado Que otorga un sobre de escudo al esprintar con salud máxima Y golpe sísmico, golpe de martillo o golpe de escudo equipado Es decir, los golpes que empujan Luego los impactos con estas habilidades recargan una parte de tu energía cuerpo a cuerpo Bastante notable, de nuevo no de mis favoritos Pero lo que hacen lo hacen bien Y finalmente Protocolo Estrella Ignea para Hechicero Tiene arnés de fusión que hace que las granadas de fusión, las solares Tengan una carga adicional y se recarguen con daño de arma potenciada Y luego las bajas con granadas de fusión proporcionan energía de grieta Bastante notable, no es de mis exóticos favoritos para Hechicero Y soy main Hechicero Pero es de los que no he probado tanto Porque es que no, siento que no voy a sacar tanto partido Pero creo que se le podría, no sé, igual hacer algo con eso Finta interesante, creo que se le puede sacar más partido Pero ahora no sé en qué lugar, eso es lo que quiero decir Por cierto, habréis visto una barra verde hacia arriba Esta es una flecha verde en el videochur porque ha mejorado Vale, se me olvidó comentaroslo el fin de semana Pero sí, si os fijáis, ahora viene con estados mucho mejores que los anteriores Va por encima de 60 al menos Como veis tenemos 63, la sombra del dragón 63, el skip a mecha 44 Y 64, protocolo estrella ignia Antes, y probablemente la mayoría de exóticos que tenéis Sean de menos de 60 de estados Total, eso es en lo que nos estamos centrando Así que va bien ahora ir a ver dónde está Hechicero Y pillar los mejorados para estar bien preparados También por cierto, ahora se puede comprar un engrama excepcional de estos extra Si es que tenéis, creo que era el descifrado Es decir, el ítem del pase de temporada Probablemente haya algún otro método de obtenerlo Pero por ahora solo sabemos que se obtiene en el nivel Creo que era 55, aquí lo tenéis Del pase de temporada, el cifrado excepcional Como veis se lo podéis llevar a Chur para recibir una recompensa Que es otro de esos engramas O se lo podéis llevar a Rahul, que en verdad es lo que os recomiendo Para obtener un arma exótica de las temporadas anteriores Sobre todo si no tenéis temporadas de las anteriores Así que con eso ya terminamos las recomendaciones Y enseguida os digo cuál es el mapa Pues bien, el mapa de Crisol Las pruebas de este fin de semana Que por fin ya las han arreglado Ya han regresado Si no os habéis entrado todavía Os dicen bien el otro día El caso es que es Orillas Distante Así que mucha suerte con Ainho Mucha suerte para que consigáis los pases impecables Y que también consigáis llegar al faro Una vez los consigáis Se supone que esté arreglado Esperemos que sí, ¿no? En fin, os recuerdo echarle un vistazo al vídeo Que se ha subido hace una o dos horas Muy importante en serio Porque es que además YouTube hace lo que quiere notificado De ese notificado, por cierto Espero que haga lo mismo de este Pero a veces va como va Así que no os lo esperáis Los anteriores Y dicho eso Que tengáis un buen fin de semana Suerte con las pruebas de Osiris Bendiciones Decidle a vuestra madre que la queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!